¿Cómo fue esta experiencia de desarrollar un robot y competir ante cuántos equipos? 40 equipos. ¿Y cuál es esta categoría especial en la cual están compitiendo ustedes? Bueno, esta es la categoría de rescate, en particular la categoría Rescue A. Esta competencia se trata de simular un rescate de una víctima por parte de un robot, simulada con una lata de gaseosa, buscarla, encontrarla, distinguirla de los obstáculos y rescatarla. ¡Gracias!